Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Somos los Prito Flores, estamos en el canal de GQ en YouTube y hoy vamos a hablar de los gustos musicales de tus hijes, bueno y también de los tuyos. Hola amigos, amigas, amigues, ¿cómo estáis? Aquí estamos otra vez los Prito Flores y nos preguntamos en esta ocasión, ¿hasta cuándo tenemos que presionar para que nuestros niños tengan unos gustos musicales compatibles o afines a los nuestros? Pues sí, hemos visto mucho padre y madre empeñada en que sus hijos les gusten ciertas corrientes musicales y nosotros nos preguntamos, ¿para qué? ¿Por qué fardar sobre el paladar musical de tus hijos? ¿A dónde lleva? ¿Cuál es el objetivo de fardar y decir que tus hijos se mueren por las melodías dulcificadas de Belán Sebastián o por el pop arrollador de Joy Division? Pues el primer consejito sería no hipsterizarás también a tus hijos. Es verdad, o sea, los niños son niños y lo normal es que tengan gustos musicales infantiles, que les gusten cosas así con soniditos y tal no sé qué y está fenomenal, ¿no? Y debes aceptarlo, lo que no entendemos mucho tampoco es como esa gente que dice que no, que a su hijo ha pasado un poco, ¿no? La etapa canta-juegos, a él directamente ya ha pasado al soft pop que pueden recomendar en revistas como El Mojo directamente. Es como, no, no pasa nada. Acepta que tus hijos pueden tener gustos independientes a los tuyos y no les tienes que presionar para que les guste también tus cosas, porque entonces pueden pasar cosas muy chungas. Amigo, por más de que nos quieras convencer de que a tu hijo le gusta Soy Division y que te ha pedido que le compres esa camiseta con tres añitos que tiene, no, no le vamos a creer. O sea, que deja de insistir, por favor. Lo has hecho tú y lo sabemos. De todas maneras te digo, Natalia, qué suerte, ¿no? Toda esta gente que sus hijos escuchan estas músicas tan sofisticadas y demás, porque nosotros hemos tenido cuatro y tenemos una mala suerte de tres pares de narices, porque a nuestra hija lo único que le gusta es el baile del gorila de Melody, que lo sigue pidiendo como compulsivamente, y a los otros les gustan músicas de youtubers. Bueno, perdón, tengo que decir que se van sofisticando también los gustos, porque ahora les gustan mucho unos chicos que tienen un canal que se llama Destripando la Historia. Es didáctico, además. Es didáctico y hablas de mitología griega y tal, que ni tan mal, ¿no? Sí, pero, o sea, lo que tenemos que reconocer, y aquí os lo decimos a todo el mundo, es que nuestros hijos de verdad han disfrutado mucho. Nosotros hemos vivido, hemos sufrido, hemos padecido la clásica época cantajuegos, o sea, nosotros ahora mismo podríamos reproducir cualquier melodía, incluso copiar de memoria cualquier pase de baile de cantajuegos, y os admitimos aquí que nuestros hijos no han sufrido ninguna secuela, o sea que no pasa nada, porque escuchen música de niños hecha por adultos, no pasa absolutamente nada. De hecho, ¿te acuerdas aquella vez que los íbamos al concierto? Bueno, fue como estar en el sonar a las cuatro de la mañana, o el primavera sauna, el último día que pinchaba poco. Estaban en éxtasis directamente, o sea, como histéricos, cantando, bailando, saltando, y de verdad, yo os aseguro que ni siquiera la misma resurrección de Ian Curtis haría tan feliz a un niño. Bueno, primero deberíamos explicar qué es esto del producto forzado. Bueno, pues los productos forzados son todos estos discos que están hechos como para gustar a los niños, entonces, bueno, pues imagínate, los Beatles tienen unas canciones y demás, pero te hacen un disco de Beatles para niños, o los Rolling Stones con instrumentos de niños, o The Cure como música para peques, entonces es como toda esta cosa que está como medio forzada como para rellenar un mercado, que es el mercado de los padres y madres, que ya sabemos que estamos disparados y atravesados por publicidades subliminales y directas directamente, pues para hacerlo. Y nosotros lo que decimos aquí es para que vas a escuchar un disco de Beatles para niños cuando puedes escuchar directamente a los Beatles. Si quieres que tu hijo escuche a los Beatles, le pones los Beatles y no pasa nada porque tu hijo no es tonto, entonces es fenomenal, ¿sabes? Todo es contento. Y luego lo que nosotros sí que somos superfans es de lo que llama Natalia los lugares intermedios, que esto me encanta, cariño. Que son todos esos grupos que están bastante bien y que están hechos por adultos, pero que tienen niños, porque ya sabéis que hay mucho pop de niño que está hecho por adulto, que no tiene niños, entonces no sabe absolutamente nada y se pierden y es un horror absolutamente todo. Pero hay productos, por ejemplo, que aquí recomendamos como Chumichuma, ¿no? Que es un proyecto como casi multimedia donde hay ositos, hay animales, animalejos, humanos, canciones divertidas y demás. Y luego también hay otras cosas potables, ¿no? Que son para niños, pero donde intervienen también adultos, pero siguen siendo para niños. Por ejemplo, Yoga Vagava. Yoga Vagava, que es un programa maravilloso, americano, que ahora creo que lo puedes encontrar en YouTube. Sí, también puedes. Donde, bueno, han pasado unos grupos chulísimos por ahí, ¿no? Bueno, ahí ha tocado todo el mundo, desde los Killers a los Flaming Lips, por ejemplo, Marco Mothersbaugh de Devo tiene una sección y entonces es como música simplemente pensada para un universo de niños, pero no es una cosa así como que para niños que parecen idiotas. Es que los niños no son tontos. También está el extremo de la música esta como un poco ya ultra ñoña, ¿no? Pero iba a hablar de otro grupo que también me encanta, que es un grupo de adolescentes que al final es música también para todas las edades, como puede ser milagros. O sea que no es que nos tengamos que quedar solamente en canciones infantiles y tontas. A los niños les gusta todo tipo de música, también es verdad, ¿no? Sí, y tampoco pasa nada a padres hipsters si les ponéis canciones de María Elena Walsh y de Rosario en a vuestros hijos, que no les va a dar alergia a cicutánea, no van a tener un trauma, van a sobrevivir y quizá es bueno para ellos. Sí que puede influir. Nosotros, por ejemplo, escuchamos David Bowie y nuestros hijos escuchan David Bowie o La Casa Azul y ellos también lo hacen. Pero espérate un momento, lo de David Bowie no fue por nosotros, fue por una película que vieron. Bueno, pero que nosotros escuchamos también David Bowie y que ellos lo escuchan. O sea que puede influir, sí que puede influir. Lo único, pero precisamente porque puede influir, hay que tener mucho, mucho, mucho ojo. Porque tú no le puedes estar exponiendo a tus hijos con, y luego fardar encima de diciendo que le gusta Boniver o que le gusta Antonia Johnson porque luego seguramente te vaya a salir un ser súper triste que luego te vas a arrepentir un montón. Y tampoco puedes estar ahí como fardando e inculcándole tus gustos porque al final el niño va a salir un resabiondo de estos y luego por Navidad en vez de pedirte un trencito de juguete, que es lo que deberían pedir todos los niños a los 5 años, te está pidiendo un box set o una caja de 12 LPs de yo qué sé. O un abono para un festival. Que es muchísimo peor, ya lo sabéis. La música reggaetón y el trap no es música para niños, o sea, por muy conservadora que penséis cuando digo esto. Pero es verdad que tiene un vocabulario y unas letras que yo qué sé, yo trataría de evitar. Bueno, nosotros tenemos una anécdota de una buenísima amiga nuestra argentina que estábamos en un sitio así medio playero y sonó una canción, la de Becky G, la de que no me cambien en la boca, que luego os leo la letra. A mí me gustan mayores y me gustan más grandes, que no me quepan en la boca. Y decía, uy, mira, esta es la canción favorita de mi hija, no sé qué. Y estaba la hija ahí como bailando como en raretón y yo digo, pero no pasa nada, está bien, tiene un ritmo tremendo, pero tú has escuchado la letra. Leí la letra esta, que si queréis os ha llevado la te la leo. Venga, la voy a leer. Me gusta un caballero que sea interesante, que sea un buen amigo, pero más un buen amante. A mí me gustan más grandes, que no me quepan en la boca los besos que quiera darme y que me vuelva loca. Entonces, bueno, la niña estaba cantando esto de que no me quepan en la boca y la madre se quedó como horrorizada. Digo, bueno, es que no pasa nada, tienes que escuchar un poco como la letra. Y luego tienes otra cosa también, que si les expones a este tipo de cosas, luego te encuentras a tus hijos bailando, haciendo unos tiktoks, tuerqueando y demás, que la verdad es que no es que estemos en contra, pero queda un poco como chungo, ¿no? Bueno, sí, estamos en contra. Nuestro consejito sería proponer sí, presionar no. Básicamente los niños son como esponjas, entonces está bien mostrarles tu maravilloso universo musical y también entender que ellos pueden tener uno propio, que a veces puede ir con el tuyo y a veces va como por un camino paralelo. Claro, claro, tienen que ir en paralelo, pero nunca juntarse, ¿entendéis? Como este concepto de tú, 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 porque luego es un follón y como que no queda bien. Bueno, pero a veces se juntan, ¿no? Como dijimos, David Bowie, La Casa Azul, Milagros, a veces se juntan y eso es maravilloso. Solo que no hace falta que farden, ¿no? No. Y después una cosa más, te voy a decir, no porque a tu hijo le guste Bob Dylan, eres mejor padre. Así que tenlo en cuenta, para cuando vengas a fardear de los gustos musicales. Claro, y además te digo una cosa, que es que el niño también tiene, igual que tú has pasado por un montón de fases y en el instituto, eras un joven melenudo, flipabas con los solos de guitarra de ACDC y ahora eres un indie ilustrado, pues tu hijo también tiene que pasar por la época de cantajuegos y por las épocas de escuchar a Melody y no pasa absolutamente nada. O sea, que no es un infraser porque le gusten esas cosas, que es lo más normal. Así que presionar, ¿no? Proponer sí. Bueno, y eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Ya sabéis, si tenéis algún trauma que queráis compartir o algunos amigos ridículos que de repente están fardando de que les guste, yo que sé, estas músicas ilustradas a sus hijos, por favor, compartidlo en el panel de comentarios, porque no sabéis la vidilla que nos dan estas historias y este costumbrismo español que trata de ser hipsterizado. Es una de las cosas que más nos gustan, así que nada, compartid estas risas con nosotros y contadnos en los comentarios. Y piénsate dos veces antes de ponerle esa camiseta de nirvana a tu hijo de cuatro añitos. Hasta la próxima, amigos.